Tienen dos colores, son tanques que se colapsaron y están prendidos. ¿Está bien? De todos los tanques que están prendidos ahora mismo, hay uno que tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer. Nosotros tuvimos recientemente el problema con el 503 que ya está colapsado, que se colapsó en la última hora. Sí, Néstor, estamos en el área acá de 403. No, 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 no hay algo que se compare a eso. Nunca habíamos vivido una experiencia así. Hay personas que en la misma agencia, en 30 años de servicio, no habían visto algo como eso. Fue algo sin precedentes, pero se trabajó súper. El pueblo fue uno, unísono, y se logró algo que podemos lograr nosotros como pueblo. Obviamente por el trabajo que hicieron en equipo. En equipo. Sí, cuando se logra trabajar en equipo, como se trabajó ahí, y se logra tener, ¿cómo te puedo decir? Esa conciencia de que no hay división de nada, pues logramos lo que se logró. Todo gracias al Señor, que nos cubrió todo el tiempo, porque había muchos peligros expuestos que la gente no pudo ver. No fueron tangibles de eso porque no podían entrar. Y había peligros tan expuestos que hubieron equipos, camiones y personal que tuvieron que seguir corriendo y perdieron todo su equipo, se quemó completo. Sí, según tengo entendido, donde estábamos nosotros eran, que habían creo que cinco líneas de gasolina de avión, creo que era. Ahí era donde nos tenían nosotros trabajando. O sea, además de que teníamos el otro tanque grande de frente también. Me explico un poco que fue la de, que estaba el camión de, creo que era del aeropuerto de Vieques. Vieques. Y en el momento yo no sabía que eso estaba vacío. Pero al prenderse eso por la liga, uno piensa que eso se va a ir con todos nosotros ahí. No sientes temor. Nadie puede decir que no hay temor en eso. Tienes temor porque no sabes si regresas a tu casa. Tienes temor porque, por el sentido de que, de que no sabes si hay un mañana. Pero gracias al Señor, pues, fuimos protegidos. Y ese don y ese talento que Dios nos dio, pues, fue mostrado como con todos los compañeros, por la unión que hubo. Ahí entrábamos uno y salíamos, ¿sabes? Si entrábamos tres, salíamos tres. El bombero solamente puede salvarle un gatito. O es apagar fuego solamente, no. Porque el bombero tiene un trabajo de prevención a que esto pase. Y ese trabajo es mucho más importante. Cuando dicen que, mira, el bombero salva un gatito, pero te tienes que subir a 50 pies de altura, con un tendido eléctrico a salvarle un gatito, que es un animal, pero es una vida. Y eso todo hay que salvar y guardarlo. Si no tenemos muchos pueblos, porque se ha hecho un trabajo de prevención muy bueno. Y el trabajo principal de nosotros es prevenirlo. Pero si pasa como pasó ahora, se pudo demostrar que estamos preparados para eso y para otras emergencias.